Estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. La única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas. El nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.